Hola a todos, os enseñaré 15 curiosidades de la vida, espero que os guste, bueno comencemos XD. 1. El Vaticano tiene suficiente dinero como para acabar con la pobreza mundial dos veces. 2. La laringe es más grande en los hombres, debido a que puede producir voces más graves. 3. La memoria de un pez puede durar 2 o 3 segundos, que es como si volviese a nacer. 4. Un gramo de oro puede extenderse hasta 20 kilómetros. 5. Es puramente imposible abrir los ojos cuando estornudamos. 6. La cucaracha puede vivir 8 o 9 días sin cabeza, a causa de que no puede comer. 7. La gente rubia tiene más pelo que las pelirrojas si las moren. 10. Los padres de Einstein creían que eran retrasado mental XD. 11. Los gatos y los perros como los humanos pueden ser zurdos o diestros. 12. Tapar los oídos puede desequilibrar el cuerpo y podemos llegar a caernos. 13. Las niñas crecen más rápido que los niños. 14. Los riñones pueden filtrar toda la sangre en 5 minutos. 15. Tu corazón se aproxima al tamaño del puño de la mano. Bueno os dejo con Diego. Hola a todos son Diego, XD de bueno hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y si al menos uno de estas curiosidades no lo sabías, dale a me gusta. Y si todas las sabías, dale a dislike XD. Adiós.